MAPOL 30X, características del auto eléctrico más económico que llega al Perú. El todoterreno tiene autonomía de 305 kilómetros. La empresa ya anunció el próximo lanzamiento de vehículos eléctricos de carga. El mercado peruano en electromovilidad se sigue ampliando, esta vez con la llegada del MAPOL 30X, una SUV completamente eléctrica que llama la atención por su precio, el más económico entre el modelo modoterreno. El vehículo tiene una capacidad para 5 pasajeros con un motor de 94 caballos de fuerza. Además, la batería puede otorgar una autonomía de hasta 305 kilómetros. Como otros vehículos eléctricos, también se puede recargar en el domicilio. Y en la extralinera, su carga rápida puede ser de 2 horas. El nuevo vehículo cuenta con otros elementos de confort como frenos ABS con EVDs, doble airbag, radio con pantalla táctil y MP3, control crucero, cámara trasera, ascensor de estacionamiento, asientos de cuero y control por voz, entre otros. Pero uno de los detalles que más ha llamado la atención es su precio, y es que el MAPOL 30X llega a Perú en un valor de lanzamiento de 28.400 dólares, es decir, aproximadamente 106.500 soles, que lo deja como uno de los más económicos dentro de su rubro. Este vehículo llega gracias a la empresa chilena Voltera, dedicada a la electromovilidad y el fabricante Smapol, filial de Cheyenne Heli Holding Group. Para Blas Barro, gerente del desarrollo corporativo de Voltera, el ingreso de MAPOL 30X como el más económico del mercado en su segmento, permitirá dar un nuevo paso a la masificación de la electromovilidad en Perú. Además, logrará a los usuarios dejar de emitir entre 5 y 7 toneladas de CO2 al año, dependiendo del uso. Asimismo, indicó que en los próximos meses anunciarán el lanzamiento de nuevos modelos de automóviles eléctricos, tanto de vehículos de pasajeros como de carga.